Bueno, les comuniqué a los músicos que tenían canciones para hacer uno de ellos. Las tenía, eso no era cierto del todo. Por eso se los comuniqué antes del verano. Y digo, bueno, lo que me falta era hacer tres músicas, y yo las hago. Y así fue. Y entonces, en septiembre, no venimos a ensayar. Ya terminé de aprender latido. Pero no me importa nada. O sea, que fue muy sencillo el proceso. Bueno, la que tiene más presente el club público es la última, lo del club de hijos. Pero eso, como fui absuelto. Y como considero que la denuncia no tenía que haber sido ni aceptada. O sea, que es eso, en libertad de expresión. Dice, no, pero fíjate en los límites. Digo, los que llegáis vosotros, los que llegáis vosotros. Digo, toda la información, todo, desde un principio, la dichosa, esa peliculita se llamaba Sobre la Cristofagia. En la película Cómo cocinar un Cristo. Y todos han insistido en que salía yo en televisión cocinando un Cristo. Yo no he salido en televisión cocinando un Cristo nunca. Y además se traje el denunciar en todas las películas en donde mate nadie o cosas así. Sí, porque claro, es una película. ¿Qué pasa? Que allí lo que se veía eran puras manos de mujer. Preparando un plato. Y un arroz de mujeres, ¿no? Dando la receta. No sé dónde sacan que ellos han ido en televisión cocinando un Cristo. Bueno, agua pasada. Una trayectoria en la que yo, como cantante, me sentía absolutamente inestable. Pero con una estabilidad constante. Cuando hace, a lo mejor, 20 años de eso, algún colega del mundo de la canción me dijo, Javier, tú estás instalado ya. Digo, ¿ya es instalado? ¿Qué pasa? Estoy esperando a que me llame por teléfono a ver si canto en algún sitio o otra vez. Bueno, como se me dio así desde el principio, pues me acostumbré de todo el mercado. Me parece que eso es así mi forma de vivir en la canción. Esperaba que suene el teléfono y me llamen a cantar. Gracias. 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 Gracias.